Música Se le impuso medidas de cohesión, como nosotros entendíamos, los elementos de prueba que habían todos lo vinculan a él, con el hecho en cuestión, solicitamos un año, la jueza entendió que con tres meses era suficiente, pero nada, fue enviado al Pino a la Vega por el espacio de tres meses, para nosotros ya, en menos de tres meses, entendemos que serán presentados los actos conclusivos contra ese ciudadano. Se le impuso prisión preventiva al caballero, tal cual había solicitado al Ministerio Público, en ese caso, tenemos tres meses para presentar un acto conclusivo en su contra. ¿Dónde será enviado? Al Pino a la Vega, para el CCR. ¿Por qué fue el médico? Por una cuestión de seguridad, el caballero es un agente del orden público, aquí en San Francisco de Macorís, sería lo correcto que se enviara a otro lugar, para garantizar su integridad física. ¿Pero durante qué prenderá el Ministerio Público? Vamos a seguir con nuestra posición y ya al final presentaremos una acusación coherente. Música Se le impuso medidas de cohesión, como nosotros entendíamos, los elementos de prueba que habían, todos lo vinculan a él, con el hecho en cuestión. Solicitamos un año, la juez entendió que con tres meses era suficiente, pero nada, fue enviado al Pino a la Vega por el espacio de tres meses. Para nosotros ya, en menos de tres meses, entendemos que serán presentados los actos conclusivos contra ese ciudadano. Se le impuso prisión preventiva al caballero, tal cual había solicitado al Ministerio Público, en ese caso, tenemos tres meses para presentar un acto conclusivo en su contra. ¿Dónde serán enviados? Al Pino a la Vega, para el CCR. ¿Ustedes son enviados? Por una cuestión de seguridad. El caballero es un agente del orden público, aquí en San Francisco de Macorís, sería lo correcto que se enviara a otro lugar, para garantizar su integridad física. ¿Pero durante qué prenderá el Ministerio Público? Vamos a seguir con nuestra posición y ya al final presentaremos una acusación coherente. Música Se le impuso medidas de cohesión, como nosotros entendíamos, los elementos de prueba que habían, todos lo vinculan a él, con el hecho en cuestión. Solicitamos un año, la jueza entendió que con tres meses era suficiente, pero nada, fue enviado al Pino a la Vega por el espacio de tres meses. Para nosotros ya, en menos de tres meses, entendemos que serán presentados los actos conclusivos contra ese ciudadano. Se le impuso prisión preventiva al caballero, tal cual había solicitado al Ministerio Público, en ese caso, tenemos tres meses para presentar un acto conclusivo en su contra. ¿Dónde serán enviados? Al Pino a la Vega, para el CCR. ¿Ustedes son enviados? Por una cuestión de seguridad. El caballero es un agente del orden público. Aquí en San Francisco de Macorís sería lo correcto que se enviara a otro lugar para garantizar su integridad física. ¿Pero durante qué cañera el Ministerio Público? Vamos a seguir con nuestra posición y ya al final presentaremos una acusación coherente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!